Estamos reunidos en el salón presidente del IDND, desde donde saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y por esta transmisión vía streaming TV del IDND y Acor Bogotá, así como a todos los presentes. El desempeño de los atletas bogotanos, sus actuaciones, logros, triunfos y esfuerzos para mostrar la cara amable, cordial, afectiva en la capital del país a través del deporte. A todos los deportistas que hoy serán premiados por sus brillantes logros en la temporada 2016 y que esta noche nos acompañan. En nombre de nuestro presidente y Acor Bogotá, David Cañón Cortés, nuestros socios periodistas y en la calidad de vicepresidente de nuestra agremiación, presentamos un saludo a la familia del IDND. Y de admiración a los deportistas de Bogotá, especialmente a los abandonados el día de hoy. Desde 1988, si realiza esta exaltación, cumplimos hoy 28 años de promover y organizar este reconocimiento a los mejores deportistas de Bogotá cada año. Pero lo más importante son ustedes referentes, íconos, ejemplo multiplicador para un número incalculable de bogotanos que ahora quieren recorrer el camino ya recorrido por ustedes. Y ese efecto es la verdadera e incalculable rentabilidad de la inversión que han hecho sus familias y la ciudad en cada uno de ustedes. También nosotros, los periodistas deportivos de Acor Bogotá, asumiremos el papel de deportistas. Reitero las felicitaciones a los deportistas, que disfruten con sus familias y amigos de estas fiestas navideñas que ya llegaron. Y que el año 2017 esté en pleno de nuevas y más elevadas deportistas deportistas. Muchas gracias y felicitaciones. Y ahora, el invitado es el director del Instituto de Agricultura y Recreación y Deportes, el IDRT. Buenas noches a todas, a todos. Para el alcalde mayor, para nosotros es un honor tenerlos en la casa, en la casa del Instituto. De verdad que para nosotros es un honor y un placer trabajar con ustedes. Yo simplemente, en nombre del alcalde, del doctor Herrín de Peñalosa, que es nuestro jefe, quiero darles las gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Sabemos del sacrificio, sabemos de las medallas que tienen, pero muchas personas, como dicen, coloquialmente se se quican el man de la boca por dárselos a ustedes, los hijos, nuestros deportistas. Para el alcalde y aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en algunas de las reuniones, lo que él dice es que ustedes son un orgullo, el orgullo que quiere Bogotá. Mil y mil gracias, de verdad, por estar acá. Esto es un simple homenaje que les quiere dar el Instituto, en nombre del alcalde mayor Enrique Peñalosa. Mil y mil gracias. Este año, la administración distrital aportó más de 30 millones de pesos para distribuir entre los deportistas y entrenadores más destacados en 2016. Igualmente, a los ganadores de las principales categorías, se les entregará la chaqueta mujer, diseñada por Hernán Zajara, el hermoso botón de oro y el trofeo chincha de oro, de plata o de bronce. El siguiente galardón exalta al entrenador paralímpico del 2016, esa persona que transpira sabiduría, conocimientos y tolerancia en la aplicación de su trabajo metódico, en beneficio de los deportistas de este sistema. María Paula Tomás, es una destacada de la ciudad de México. La doctora Tomás, es una destacada de la ciudad de México. Fue doble medallista de oro en juegos deportivos nacionales y actualmente es la número 23 del mundo en la categoría juvenil. Será esta distinguida deportista la encargada de nombrar a los nominados y exaltar al ganador de esta categoría deportista profesional 2016, quien recibirá el chichar de oro y la chaqueta distintiva del premio Acor Bogotá y de Redé. Postulados a Deportista Profesional 2016 Miguelán Rodríguez, Squash Esteban Chávez, Ciclismo Carles Muñoz, Automovilismo Y Selección Femenina de Ciclismo Y el ganador es Esteban Chávez, Ciclismo El después de la vuelta a España Décimo en el campeonato de cruces Ganador del Giro de Lombardía Primer ciclista en número europeo en suponerse en esa carrera Ganó una etapa Primero en el Giro de Emilia Siendo el tercer colombiano en logrado Gana el Giro de Lombardía Y es el primer ciclista no europeo en lograrlo Felicitaciones ¡Gracias! 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 Esto no ha sido accidental Porque he tenido un equipo que trabaja mucho Por un sector deportivo concentrado Toda la gente ocupada desde el mecánico El almacenista Hace un minuto estuve en los Juegos Olímpicos del Río Y fue el único colombiano que terminó la prueba de ruta Este fue su mejor año ciclístico Y terminó en la décima posición En el escalafón de la UCI ¡Gracias! 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 Hace la entrega de los premios El doctor Orlando Morano Director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte Germán Vigía Pinto Vicepresidente de Acordo Botano Y Mauricio Garzón Sobrelector del INEB Y el ganador del Cifra de Uruguay Edwin Fabián Matiz Siguiente paralítico y supermercado ¡Gracias! 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 Postulados a Mejor Deportista del Año dos mil dieciséis a Córdoba y de Erideña Alexander Jiménez Ramírez, Natación Conaletas Lévi Desenia Solís Arboleda, Levantamiento de Pesas Pérez Pérez, Natación Conaletas Carlos Alberto Ramírez Yepes, Ciclismo, BMX Martina Milagres Cuesta, Levantamiento de Pesas El ganador de Chicha del once es... Leji Yesenia Solís Arboleda, Levantamiento de Pesas Primera de Campeonato Panamericanos Mayores, celebrado en Cartagena Diploma Olímpico por su cuarto puesto en los grupos olímpicos de Río de Janeiro Actualmente es tercera del ranking ídolo nueve en la categoría 69 kilogramos Aplausos 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 Levantamiento Bueno, vamos con el último premio de la noche, el ganador del Chipcha de Oro, es Carlos Alberto Ramírez Llefe, ciclismo PMS. El segundo premio de Randa, el octavo lugar en el Mujer de Medellín, Mujer de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y actualmente se ubica en el segundo lugar del Grand Mujer de Angus. El segundo premio de ¡Gracias! 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 Gracias, Esteban. Ahora invitamos a nuestro chinchado de oro del Deporte Paralímpico, Elbio Patriz. Muy feliz agradecido de estar aquí, de este premio. Gracias a Cor, a J.R.D. por tan muy bonito hecho. Ya como residente director, pues que hay muchísimos más presupuestos para los próximos años, creo que es una oportunidad, la mejor oportunidad, para pedir un vuelo a uno para Bogotá. En un lugar de organizaciones, creo que merece tener un vuelo a uno de altura, es como los otros países los tienen. Y agradecer a mi entrenador, a todas las personas que me han ayudado para estar aquí, a mi preparado físico. Y agradecer a todos, este es el representador, que son más personas que nos han ayudado a vivir. Muchísimas gracias. Y ahora invitamos a nuestro chinchado de oro, el medalista olímpico, medalista de bronce en Río de Caneiro. Carlos Alberto Ramírez Llenas. Gracias. Bueno, bueno, como me he podido hablar de todos, gracias a los Salaqa, al director de Amorísio Orlando. Muchas gracias a todos, de la demanda que se trata que sin volver a ver, a mis papás. Atrás de las escuelas en la cola, a la profesora Silvia. Y pues, qué más difícil, gracias por la policía que tienen, gracias por la misma suerte. Saben que no se han sido acá, pero yo no se lo voy a votar. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.